Sí, en realidad ayer tuvimos un plenario de secretarios generales en Villa Regina y que lo que se hizo fue ratificar la medida de paro prevista para el miércoles y el jueves de 48 horas que ya había salido en el Congreso de la UNTER. Digo que se ratificó porque en el medio convocaron a paritarias desde el gobierno porque consideramos que la medida de la semana pasada fue contundente y de alguna manera movilizó este pedido, pero también entendemos que con medidas de fuerza el gobierno no quiere sentarse a acordar, de modo que estamos bastante pesimistas si se quiere en relación a la propuesta o en relación a esta paritaria para el día de hoy. Luego de esta paritaria o incluso a pesar de lo que ocurra en esta paritaria hay una movilización prevista. Exactamente, para el día de mañana miércoles se sale a la una y media, nosotros tenemos compañeros y compañeras anotadas acá en la seccional con una combi que pone la seccional para que puedan viajar de manera gratuita los compañeros y compañeras a la una y media de la mañana para llegar a las 10 a Cipolletti. Bueno, luego de esta manifestación, ¿en qué manera apoyan o se unen a aquella movilización planteada por ATE? Precisamente esa movilización es junto a los compañeros y compañeras de ATE, convocados por la CETA también, a esta marcha provincial en Cipolletti. Al mismo tiempo, como medidas locales, lo que nosotros vamos a hacer es una capacitación en el contexto de lucha con Madres de Plaza de Mayo y con gente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que precisamente la temática tiene que ver con los derechos humanos, la equidad de género y las herramientas en la comunicación popular. Y el jueves, en el medio de estos talleres, que ahora si querés te paso bien en limpio los horarios, sería una marcha desde el Instituto de Formación Docente, donde se va a realizar la capacitación, a la delegación a presionar y a pedirle, a demandarle al coordinador regional, Rogelio Zapico, que se posicione frente a las necesidades y a la vulneración de derechos en torno al tema edilicio. La 113 es un edificio que está en muy malas condiciones, que estamos trabajando con el abogado en una línea legal, precisamente para que se cumpla con lo que se demanda allí, porque está en condiciones realmente deplorables. Y Rogelio Zapico no reacciona en este sentido, ni en la suspensión, ni en abordar las cuestiones de fondo y estructurales. De modo que entonces, en el medio de esta capacitación, está prevista esta marcha. La convocatoria sería de la siguiente manera. Mañana miércoles a las 4 de la tarde, la madre, Naira Muedo, da una charla de pancartas abierta a todo público, de 4 a 5, no se tienen que inscribir previamente. Y de 5 a 8 está el primer taller de equidad de género con herramientas en comunicación popular, destinada a docentes de todos niveles y modalidad. Y el jueves continúan estos talleres a la mañana de 9 a 12, y a la tarde de 14 a 17, a las 12 con esta marcha que te comentaba anteriormente. Es gratuita para los afiliados y tiene un costo de 100 pesos para los no afiliados. Gracias por ver el video.